Os voy a hablar de cómo hay muchísimas sustancias que están en nuestra vida cotidiana que se comportan como hormonas y que desequilibran el sistema hormonal del hombre y de la mujer y esto afecta tanto a la calidad del óvulo como a la calidad del esperma. Son sustancias químicas que se comportan en concreto como estrógenos. Entonces cuando el hombre se expone estos estrógenos pues le crea una caída de la testosterona porque en el ser humano las hormonas tienen que estar en equilibrio. Entonces cuando se crea un terreno estrogénico en el hombre cae la testosterona y la testosterona que es la hormona que fabrica el esperma hace que haya alteraciones de todo el seminograma tanto la motilidad como el número como la morfología y en general la calidad del esperma. Y en las mujeres esta exposición a estrógenos químicos crea un desequilibrio frente a la testosterona que es la hormona que mantiene el embarazo e impide que el embarazo se pueda mantener. Aparte de esos estrógenos químicos pues van a los receptores de estrógenos de la mama y del útero. Los estrógenos son esos hormonas naturales que hacen que la mama y el útero se preparen para el embarazo. O sea, todo se ocupa un regimiento del útero para que se ocupa la implantación y de la mama. Entonces esos estrógenos químicos van a ir al receptor estrógeno de la mama y del útero y lo van a activar. ¿Qué van a favorecer? Pues van a favorecer crecimientos anómalos del útero. Como por ejemplo los miomas, la endometriosis, la mama filoquística, el cáncer de mama. Cada proceso ocurrirá en función de una periodista genética. Entonces realmente afecta a la fertilidad femenina porque con un mioma pues hay problemas de implantación, con la endometriosis igual. También la endometriosis como es un proceso que el tejido del útero conquista la trompa de falopio y el ovario. Afecta muchísimo a la reserva ovárica y a los óvulos. Y bueno, la mama filoquística y el cáncer de mama determinan la maternidad de una manera más sutil, no es tan directo como la endometriosis en niño. Entonces, ¿qué sustancias químicas están en nuestra vida cotidiana que se comportan como estos estrógenos químicos y afectan tanto al alquilo hormonal como a la calidad del óvulo del esperma? ¿Qué ven entre hoy? Pues lo primero son los parabéns, por ejemplo, de la cosmética. Por eso desde aquí os invitamos a que poco a poco hagáis la transición a buscar productos de cosmética o de higiene personal que no tengan parabéns. También los siguientes son los plásticos. Da igual que plástico sea, por precauciones, hemos que evitar los plásticos en casa y poco a poco hacer la transición hasta hacia el vidrio, hacia el cristal, que es un material mucho más inerte, que no contamina de sustancias al alimento, por ejemplo. Porque es verdad que cuando tenemos alimentos envasados en plástico, el plástico suelta esas sustancias dioxinas que se comportan también como estrógenos y afectan a la fertilidad. En concreto, la mezcla peligrosa es cuando el alimento tiene grasa. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas son liposolubles, se quedan pegadas sin la grasa. Entonces, cuando tenemos un alimento con grasa, como puede ser una conserva de anchoas, de caballo de atún, por ejemplo, todo el embutido que tenga envasado al vacío, por ejemplo, un jamón ibérico que viene envasado al vacío en plástico, o algo que cocinamos en casa, por ejemplo, un guenpisto, una salsa de tomate, un guacamole, un hummus, el guacamole de aguacate me refiero, el hummus, todo lo que tenga grasa, si está envasado en plástico, va a hacer que el envase de plástico contamine el alimento de dióxidas. Entonces, es muy importante que como el alimento tiene grasa, esté siempre envasado en cristal. ¿De acuerdo? Hay alimentos que no se pueden evitar que vengan en plástico, por ejemplo, un paquete de arroz, un paquete de pasta. Bueno, pues, es menos peligroso porque el arroz y la pasta no tiene grasa en su estructura exterior. Digamos que el control peligroso es la grasa envasada en plástico y si encima ya se calienta, pues aún más vamos a sentir que el calor suelte esas dióxidas del envase al alimento, ¿no? Entonces, vemos los plásticos, vemos los parámetros de la cosmética, los siguientes son todas las sustancias que sean ambientadores, el solucionante de la ropa, en general todo eso tiene un olor potente, todo eso también son disruptores endocrinos. Entonces, poco a poco hay que intentar en casa, pues, dejar el solucionante de la ropa, evitar ambientadores, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, lo más importante desde el punto de vista es el tema de los agroquímicos, los pesticidas y rigidas. Es decir, tenemos que intentar elegir una alimentación basada en alimentos que sean producidos por una agricultura y una ganadería ecológica, es decir, que no hayan utilizado pesticidas y rigidas en la producción de esos alimentos. Y volvemos a lo mismo, es importante en los alimentos de origen animal, ¿por qué? Porque los alimentos de origen animal tienen grasa. ¿Qué le pasa a los huevos? ¿Qué le pasa a los lácteos, a la leche? ¿Qué le pasa al pescado de trifactoría? ¿Qué le pasa a la carne, a los embutidos? Pues que estos alimentos, tanto la vaca lechera como la ganadería por una de huevos, son animales que han estado muy expuestos a los pesticidas y rigidas. ¿Por qué? Porque se alimentan de piensos que están hechos a base de vegetales, soja, maitras génico, que lo han cultivado con muchos pesticidas y rigidas. Entonces, el animal durante toda su vida lo está comiendo, lo acumula en su grasa y luego da en la grasa de los huevos, en la grasa de los lácteos, con la propia carne o el pescado de trifactoría que comemos. Y es importantísimo que dentro de la alimentación agroecológica, los primeros alimentos que tienen que ser ecológicos son los lácteos, los huevos y luego las carnes. Y bueno, los pescados de trifactoría no se les voy a comer en ningún momento. Sería siempre elegir pescado de mar. Pero sobre todo priorizar en los alimentos ecológicos, en los alimentos de origen animal. ¿De acuerdo? Entonces, poquito a poco os invito a que hagamos una alimentación ecológica, que la cosmética sea sin parabénes, que también la cosmética no esté envasada en un recipiente de plástico, que elijamos en nuestra alimentación y los útiles de cocina y del menaje de la casa, el vidrio, que evitemos habitadores, el solzante de la ropa, poco a poco hacer la transición para tener un buen equilibrio hormonal y poder tener una buena calidad de óvulos, una buena calidad de esperma y una buena calidad uterina. Estaréis preguntando que es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos un nudo de plástico y trabajamos en oficinas que utilizan muchos productos químicos de limpieza. Hay muchas personas que hay que comer fuera de casa. Diréis, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar o disminuir en concreto la exposición a estos tóxicos y para depurar a mi cuerpo de estas sustancias? Pues aquí tenemos un gran aliado, que es nuestro hígado. Mucha gente cuando se plantea la fertilidad piensa en el útero, en el esperma, en el óvulo, en el testículo, en la hipófisis, que es la gastroendocrina, y no piensa nunca en el hígado, que es un gran órgano para la fertilidad. ¿Por qué? Porque el hígado va a priorizar y va a depurar todas estas sustancias químicas que son disruptores de las hormonas. El hígado hace un trabajo muy bonito en el organismo que es primero depurar las sustancias químicas para protegernos de un cáncer, luego prioriza y depura el colesterol para protegernos, por ejemplo, de un proceso de un trono, de un infarto, y luego equilibra las hormonas para acceder a la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado muchas veces está entretenido depurando los pesticidas, los pesticidas de la comida ecológica, el paralel de la cosmética, los ambientadores, los productos químicos de limpieza, el plástico. Está entretenidísimo y no tiene tiempo de bajar el colesterol. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué me sube el colesterol si no tomo alimento de tanta grasa animal? Pues es porque tu hígado está entretenido depurando los tóxicos químicos. Entonces, digamos que el hígado tiene que tener energía para depurar las posiciones a químicos que lo podemos evitar, luego bajar el colesterol y luego ponerse con el hígado hormonal. Es decir, equilibrar cualquier hormona que está en exceso o que está envejecida. Entonces, cuando en fertilidad reducimos las posiciones a tóxicos químicos, disruptores de las hormonas, las hormonas estrogénicas, ya estamos ayudando a la fertilidad. Pero sobre todo, ayudamos a la fertilidad porque estamos ahorrando trabajo al hígado para que se encargue de gestionar el colesterol y se pueda poner a equilibrar las hormonas que tengo en exceso, en desequilibrar hormonal o envejecidas, ¿de acuerdo? Entonces, ayuda al hígado, nuestras recomendaciones, pero sobre todo tenemos alimentos estrella para optimizar la depuración hepática. Que son alimentos como el diente de león, que lo vais a ver, que es el logotipo de fertilidad natural, es la portada de mi libro. Aparte que es muy ilustrativo porque es esto que soplamos y tenemos deseos, los molinillos, ¿no? Entonces, es como el deseo de maternidad, paternidad, una parte simbólica muy bonita. Entonces, podemos tomar infusión de diente de león. Tenemos luego hojas amargas, como es la rúcula, la antiga y la escalora, que la podemos poner en la ensalada, que también activa la depuración hepática. Tenemos la familia de las crucíferas, las crucíferas que son todo el tema del brócoli, la lombarda, el repollo y la coliflor, las incluimos inmanalmente para activar el hígado y, por ejemplo, también la alcachofa. Entonces, con estas recomendaciones dietéticas, el diente de león, los amargos de la ensalada, la familia de las crucíferas, puedes activar este hígado para empezar a depurar esas sustancias químicas que no he podido evitar. Bueno, todas estas recomendaciones, como ha dicho Matilde, pues toman parte del método de la turista de fertilidad. Cualquier duda que tengáis, yo estaría encantada de poder resolverla y os invito de verdad que poco a poco en ese nido que tenemos que hacer para nuestro futuro bebé, empecemos ya desde la preconcepción, tomando conciencia de todo lo que podemos hacer antes de quedarnos embarazadas para favorecer la fertilidad y para tener un embarazo sano, un bebé sano y un hijo con una buena calidad de vida y una buena salud a lo largo del tiempo que haya vivido. Muchísimas gracias a todos y luego estaré un ratito con vosotros en la mesa redondada. Bueno, previamente se ha hablado de la evitación a tóxicos para quedar embarazada. Ahora vamos al siguiente estadio que es el embarazo. Es importante que la mujer se informe acerca de esta cuestión antes de estar embarazada, no ya cuando esté embarazada. Para empezar, porque muchas veces una mujer puede estar embarazada sin saberlo durante las primeras semanas de embarazo, donde además existe una especial vulnerabilidad, pues es muy importante haber adoptado ya algunas medidas con anterioridad. El embarazo es probablemente el periodo de la vida que más preocupa a los científicos con relación a la exposición a sustancias químicas tóxicas. Es un periodo muy sensible. Hay que tener presente que se están formando todos los órganos y funciones de la criatura y ese proceso de formación de esos órganos y funciones es un proceso en buena medida químico. Es decir, hay un fino diálogo químico entre la madre y la criatura que se está formando y lo que nos dice la comunidad científica es que la presencia de una serie de sustancias químicas a lo largo de ese proceso puede causar alteraciones. Por ejemplo, sustancias químicas que sean capaces de alterar el equilibrio hormonal. Y a lo largo de la vida de una mujer, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea a la hora de alimentarse, de beber, etcétera, pues hay una serie de momentos claves que hay que tener en cuenta. En este libro que he elaborado sobre embarazos sin tóxicos, pues hablamos de esas posibles situaciones de riesgo. Y hay que decir que existe un gran vacío de información. Un gran vacío de información. Se dan consejos acerca del ácido fólico, de una dieta equilibrada, se aconseja no beber, no fumar, incluso en algún caso se informa, por ejemplo, de determinadas especies de pescado que por contener mucho mercurio, pues hay que evitar durante el embarazo. Pero hay muchas otras situaciones de exposición a sustancias químicas acerca de las cuales, y esto es una cosa que reconocen también muchos obstetras y ginecólogos, no se está informando a las mujeres embarazadas. Algunas situaciones pueden ser de riesgo de riesgo importante, otras a lo mejor de un riesgo no tan importante, pero esa falta de información pues es algo que hay que solventar, ¿no? Por varias razones. Una de ellas es que incluso puede dar pie a que algunas mujeres se alarmen incluso más de lo que debieran, porque el desconocimiento acerca de algo puede incrementar la ansiedad o el temor acerca de ese algo. Hay muchas informaciones que se difunden, a veces con no mucho rigor, a través de internet, acerca de una serie de riesgos y sería importante que se diera información rigurosa a esas mujeres acerca de estas sustancias y de los riesgos que pueden o no tener. Hay una gran incertidumbre acerca de los riesgos de muchas sustancias en el, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Sustancias que a niveles muy bajos de concentración podrían tener efectos. Ante esa incertidumbre acerca de esos riesgos hay varias opciones. Una de ellas es la de no hacer nada, pensar que todo está controlado y que no hay ningún riesgo, y otra es la de adoptar un principio de precaución. El principio de precaución que debería aplicarse, por ejemplo, en la Unión Europea, dice que ante la inexistencia de una certeza plena acerca de un riesgo, pero si existen datos científicos que muestran que ese riesgo puede existir y si se puede producir un daño, pues que hay que aplicar el principio de precaución. Entonces, lo que pretendemos con este libro de embarazo sin tóxicos es que aquellas mujeres que creen que la exposición a una serie de sustancias tóxicas puede tener efectos sobre su embarazo, en consonancia con lo que dicen una infinidad de investigaciones científicas que muestran que la exposición, y a veces a niveles bajos, a una serie de sustancias químicas puede tener esos efectos, pues que estas mujeres puedan adoptar medidas. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es mostrar estas situaciones de riesgo que se pueden dar, por ejemplo, a través de la alimentación. Una alimentación, por ejemplo, no ecológica viene de la mano, por ejemplo, frutas y verduras no ecológicas, con un alto porcentaje de presencia de una serie de residuos de pesticidas. Entre esos residuos de pesticidas hay algunos que muchos estudios científicos han asociado a posibles efectos sobre estos embriones o efectos en desarrollo dentro de las mujeres embarazadas. Entonces, sería bueno para estas mujeres optar por una alimentación ecológica para reducir esa exposición en esos momentos críticos del embarazo. Por ejemplo, entre otros posibles efectos que se pueden dar, hay estudios realizados por la Endocrine Society, la sociedad endocrina, que muestran que la exposición a pesticidas órganos fosforados, que muy frecuentemente aparecen como residuos en una buena parte de las frutas y verduras que se consumen en Europa, esa exposición produce en Europa cada año la pérdida de 13 millones de puntos de cociente intelectual en los niños. Es un informe de la Endocrine Society. ¿Por qué? Pues parece que estos contaminantes químicos pueden afectar los niveles de hormonas tiroideas de la madre y esto tener un efecto desfavorable en el desarrollo del cerebro infantil. Bueno, pues la alimentación es un pilar importante. Igual que con el tema de las frutas y verduras ecológicas, también tener atención, por ejemplo, a determinadas especies de pescado que pueden contener una serie de sustancias contaminantes. Se ha hablado mucho del tema del mercurio en relación al atún y a otras especies y se les aconseja incluso ya por las autoridades que las embarazadas consuman una serie de especies por este problema del mercurio, pero no es solamente una cuestión del mercurio. Hay otros muchos contaminantes, retardantes de llama, cadmio, etcétera, plomo, etcétera, que pueden estar presentes, compuestos perflorados, etcétera, en algunas especies de pescado y también es importante saber en qué especies de pescado puede haber esos contaminantes y reducir su consumo o en algún caso incluso evitarlo, ¿no? Esos datos es importante que los tenga la mujer embarazada, ¿no? También hay otros escenarios de riesgo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, una mujer que trabaja en agricultura, en la agricultura donde se realizan, en la agricultura convencional, fumigaciones, pues una mujer se podría exponer, por ejemplo, a pesticidas, una mujer que trabaja en una industria química, en una peluquería incluso, en una imprenta, es decir, hay una serie de profesionales de riesgo y, por otro lado, hay una legislación que teóricamente al menos debiera servir para proteger a la mujer embarazada. Muchas veces las mujeres que están embarazadas o que van a estarlo no conocen esa normativa. Bueno, pues en este libro damos datos acerca de esos derechos que les asisten y de qué medidas se pueden adoptar, cambiándola de puesto de trabajo u otras medidas que se pueden adoptar para que una mujer embarazada en su puesto de trabajo no se vea expuesta a una serie de riesgos. Igualmente hablamos de contaminantes que puede haber en el agua y cómo poder reducir estos contaminantes, del riesgo que pueden entrañar cuestiones como, por ejemplo, el uso de ambientadores, el uso de algunos productos de limpieza fuertes, el que se realice, por ejemplo, una reforma en un hogar donde puede haber unos niveles de emanación de una serie de sustancias conflictivas importantes, el uso de pinturas, qué hacer con el polvo doméstico. El polvo doméstico actual no es lo mismo que el polvo que podían tener las casas de nuestras abuelas o tatarabuelas. En buena medida es un polvo químico, donde hay un montón de elementos químicos, de compuestos químicos diferentes que pueden proceder de las pinturas, de los productos de limpieza, de los pesticidas, de los tejidos. Pues hay talatos, hay bisfenol, hay retardantes de llama, hay compuestos perflorados, hay infinidad de sustancias químicas, muchas de las cuales pueden causar eventualmente efectos, especialmente en una mujer embarazada. Y a lo mejor puede ser que una casa esté llena de estos elementos y no se produzca ningún efecto. Pero lo que sí nos muestran muchos estudios científicos que referenciamos en este libro de embarazos intóxicos, que tiene cientos de referencias científicas, lo que nos dicen estos estudios es que hay una asociación entre la exposición a una serie de sustancias y el incremento de riesgo de una serie de problemas de salud que se pueden dar. Problemas muy diversos que pueden ir desde abortos, en algún caso, a partos prematuros, pasando por más formaciones, por ejemplo, a genitales en los niños varones, daños como se ha comentado previamente en el desarrollo cerebral, incluso en algún caso cánceres infantiles. No quiere decir que la exposición a una de estas sustancias necesariamente vaya a producir esos efectos, pero lo que sí muestran los estudios es que puede haber un incremento de riesgo porque eso es lo que muestran estas asociaciones que se ven. Siempre es importante, si una mujer cree que estas sustancias químicas pueden afectar a su salud porque ve que hay una literatura científica que lo está diciendo, pues darle los instrumentos para decirle a ver de qué forma puede conseguir reducir esa exposición. Y como hay una gran desinformación hoy en día acerca de esta cuestión, es por ello que en este libro que vamos a publicar en breve, pues tratamos de dar a la mujer embarazada esas indicaciones. Siempre sin alarmar. Pero también teniendo en cuenta que tan malo como alarmar gratuitamente es no alertar cuando hay que alertar. Y se está viendo que hay un incremento en una serie de problemas de salud y uno de los factores que pueden estar influyendo en ello, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, es la exposición a sustancias químicas contaminantes, como por ejemplo aquellas que afectan al equilibrio hormonal. Entonces es bueno tener unos datos para contemplanza, con sangre fría, sin alterarse en exceso, porque también es muy importante que la mujer durante el embarazo conserve la calma y eso es lo que pretendemos, incrementar esa tranquilidad. Pues con esa tranquilidad se adopten una serie de medidas preventivas. Y bueno, se podrían hablar acerca de más aspectos, pero ya ha finalizado mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación VivoSano por invitar a Ecologistas en Acción a esta sesión y bueno, muchas gracias a todas las personas que están por ahí, que no vemos detrás de la pantalla y que están interesadas en conocer más sobre los tóxicos. Voy a compartir mi pantalla para mostrar unas diapositivas. No sé si lo he hecho ya. Compartir mi pantalla, a ver si lo he conseguido. Disculpar. Vale, estáis viendo la presentación. Sí, gracias Dolores. Ahora funciona. Gracias Matín. Bueno, desde finales del siglo XX se conoce que la placenta no es una barrera contra los tóxicos. Esto se ha pensado a lo largo de mucho tiempo y se pensaba pues que el embrión y el feto en desarrollo estaba protegido de la exposición a sustancias tóxicas. Sin embargo, pues ya desde mediados, finales del siglo XX, pues se empezó a publicar muchísima investigación sobre este tema. Y bueno, aquí vemos un artículo, una portada de una revista que nos decía cómo los primeros nueve meses de nuestra vida puede dar forma o puede marcar el resto de nuestra vida. Refiriéndose a cómo la exposición prenatal puede dar lugar a enfermedades que suframos en la edad adulta, en la niñez o en la adolescencia. En un informe de Greenpeace y ADENA del año 2005, ya de hace tiempo, pues mostraban cómo los contaminantes que estaban presentes en la sangre de mujeres embarazadas, pues también estaban presentes en el cordón umbilical. Y en algunos casos, pues en concentraciones superiores en cordón umbilical que en sangre materna, pues simplemente porque no hay los mecanismos de detoxificación aún desarrollados. Aquí tenemos, bueno, no voy a entrar en qué sustancias son estas, pero bueno, bisfenola lo hemos contado y plastificantes o clavicidas, pero bueno, luego lo veremos un poco más, más adelante algunas sustancias. Entonces hay un grupo de sustancias que desde los años 90 han empezado a preocupar especialmente, se llaman, tienen varios nombres, nosotros en ecologistas los llamamos contaminantes hormonales porque creemos que se entiende mejor el concepto, el nombre científico es disruptores endocrinos, el nombre legal es alteradores hormonales, pero bueno, pongo aquí a la foto de Theo Colburn que es quien lanzó este tema con la publicación de un libro que se llamaba Nuestro futuro robado. Entonces ella explicaba cómo esto precisamente la exposición a sustancias que son capaces de interferir en el sistema hormonal a lo largo de distintos momentos, ya sea en la síntesis de las hormonas, en su transporte, en su metabolismo, pues pueden afectar al resto de nuestras vidas. Tanto Carlos como Virginia han comentado algunas de estas sustancias, aquí pongo algunos ejemplos, en cualquier caso al final de la última diapositiva se le enlace a un blog que tenemos en ecologistas que se llama Libres de Contaminantes Hormonales en el que podéis encontrar muchísima documentación y enlaces sobre este tema. Bueno, como comentaban tanto Virginia como Carlos, pues estamos hablando de clavicidas, de algunos plásticos, de cosmética, de limpieza. Bueno, puede asustar un poco y yo creo que como decía Carlos es importante asustarse, pero hay que tener en cuenta que uno puede lavarse y ponerse, una puede ponerse guapa, tener cosmética que no tenga estos tóxicos. Podemos limpiar nuestras casas sin tóxicos, podemos vestirnos y alimentarnos sin tóxicos. Entonces lo importante es pues ver cómo, pues empezar a tener sensibilidad sobre este tema e interesarnos e intentar empezar a reducir la exposición. Bueno, bueno, vamos a seguir con los disruptores endocrinos. Para ello vaya a decir muy brevemente, sabéis que el sistema hormonal está formado por una serie de glándulas endocrinas que segregan unas hormonas, que las hormonas se transportan en general por la sangre y llegan hasta el órgano donde tienen que producir su efecto y lo hacen en el momento determinado y en las cantidades determinadas que son unas concentraciones bajísimas. Aquí tenemos el rango en el que se encuentran algunas hormonas en mujeres y en hombres. Ya comentó Virginia que cada persona tenemos un equilibrio hormonal diferente, entonces por eso hablamos de rango de hormonas y también depende en la etapa en la que estamos. No es lo mismo las hormonas en una niña que en una mujer embarazada que en una mujer ya adulta como yo. Bueno, el sistema hormonal regula muchísimas cosas, el metabolismo, el crecimiento, nuestras emociones, nuestra reproducción y lo que es más importante para hoy, bueno, la reproducción ya ha hablado Virginia y también ha comentado Carlos algo del desarrollo, pero las hormonas pues regulan cómo se van formando los distintos órganos a lo largo del embarazo. Entonces, la interferencia por parte de sustancias químicas pues puede afectar al buen desarrollo de esos órganos. Este gráfico tan confuso que os presento, bueno, os recomiendo primero esta página web que se llama TEDx, que es la organización que inició Theo Colvun, la autora que antes he mencionado y que, bueno, es un grupo de científicas, de hecho, porque intentan promover e impulsar a las mujeres científicas. Bueno, lo que indica esta gráfica es en qué publicaciones sobre los efectos de, aquí, cuatro sustancias químicas sobre distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, el bisfenol A, que es los triángulos verdes, hay publicaciones científicas sobre cómo afecta, pues, el desarrollo general, cómo afecta el desarrollo del cerebro en el primer trimestre o cómo afecta, por ejemplo, el desarrollo de ovarios en la semana, en el primer trimestre y en el segundo trimestre de embarazo. Bueno, en cada momento se están desarrollando órganos y hay, pues, mucha evidencia de cómo van afectando sustancias individuales a este desarrollo. Por tanto, lo que indica es que el momento de exposición es clave cuando se trata de estas sustancias, porque una sustancia que afecta justo el momento en el que se está, que afecta el desarrollo neuronal, pues, cuando ya está desarrollado el sistema neuronal, si estás expuesto, pues, no habrá problema. Pero si no está desarrollado y está en desarrollo, pues, en ese momento puede interferir y puede provocar, pues, un problema de salud más adelante. Entonces, el momento de exposición para estas sustancias es más importante que la dosis de exposición. Voy a poner un ejemplo del cáncer de mama. Hay dos momentos de exposición a disruptores endocrinos relacionados con cáncer de mama, que son el desarrollo embrionario y la pubertad, que es cuando hay un desarrollo del tejido mamario. Entonces, esto es una imagen. El control muestra los ductos mamarios normales, como están ramificados. Y la otra imagen muestra la misma mama, tras una exposición a una concentración bajísima de bisfenol A. Entonces, está muchísimo más ramificado y lo que, la consecuencia de esta ramificación es que hay muchísima mayor susceptibilidad ante la exposición a un cancerígeno. Además, hay evidencia de que el propio BPA actúa como cancerígeno. Entonces, por ejemplo, el bisfenol A está en los tiques de compra. La población que más expuesta está al bisfenol A por los tiques de compra son las cajeras, que precisamente es un grupo de población muy vulnerable, porque es el grupo de población de mujeres jóvenes y susceptibles de estar embarazadas. Entonces, si justo en el desarrollo están embarazadas de niñas, que están, bueno, también de niños que, pues, durante la etapa del desarrollo del tejido mamario en el feto, pues, de hecho, está calculado, ¿no? Hay estimaciones de la cantidad, no sé, son unas, se calcula que unas 500 niñas cada año, o sea, las hijas de unas 500, las hijas de las cajeras expuestas, unas 500, sufrirán cáncer de mamá por la exposición de sus madres cajeras cada año. Eso está calculado por la Agencia de Químicos. Bueno, me adelante, corro un poco más. Entonces, bueno, pues, lo que decía, que hay unas etapas de especial vulnerabilidad a estos tóxicos que son los disruptores endocrinos. Me han pedido que explique un poquito más el tema de exposición a muy bajas dosis, porque a diferencia de otros tóxicos, por ejemplo, hay muchos tóxicos que se sabe que afectan a la reproducción desde hace mucho tiempo, pero son tóxicos para los que estos efectos responden a la dosis, a mayor dosis hay efecto. Entonces, hay una dosis por bajo de la cual no se produce este efecto negativo y se llama dosis de exposición segura. El problema es que los disruptores endocrinos, como imitan a las hormonas y las hormonas actúan a dosis muy bajas, lo vemos, por ejemplo, estábamos viendo antes que estábamos hablando de nanogramos, gramo, aquí vemos, por ejemplo, las concentraciones a las que el octilfenol, los nonilfenoles, que son sustancias que están en la ropa, en la ropa importada, porque en España, en Europa, está prohibido su uso y luego van al agua a través del agua de las lavadoras, pero bueno, vemos que producen su efecto negativo a dosis de nanogramo al gramo y, sin embargo, si vemos esta gráfica que muestra las concentraciones en sangre de la población española de estos tóxicos, vemos que están en rangos de los 100, en algunos e incluso de los 500 y hay individuos que están en rangos de exposición altísimos. Entonces, lo que estamos viendo es que las dosis a las que se producen efectos negativos son tan bajos que son dosis a las que ya la población general está expuesta. Luego, otra característica de estas sustancias es que como reaccionan al igual que las hormonas, no tienen, lo que os he comentado, la relación esta de a mayor dosis de exposición, mayor efecto. No sé si veis mi puntero, pero esas son las curvas lineales que normalmente tienen, bueno, que hasta ahora se creía que tenían los tóxicos y el famoso dicho principio de la dosis hace el veneno. Pues con estas no, porque hay veces que concentraciones muy bajas producen más efecto que concentraciones altas. Entonces, por ejemplo, la foticoesta muestra, pues dos ratoncitos, uno expuesto a concentraciones más bajas que otro de... No me acuerdo qué tóxico era, qué disruptor era este, no sé si también era bisfenola. Entonces, el ratón con obesidad estaba expuesto a dosis más bajas que el ratón no obeso. Otra característica que tienen estas sustancias es que las mezclas pueden producir más efecto que la exposición a sustancias individuales. No voy a entrar en comentar la gráfica, pero bueno, básicamente estos son combinaciones de distintos plaguicidas. Se ve que según la combinación que hagas de, pues si es malatión con clorpirifos o con diacinón, según la combinación, pues tienes más efecto o menos. Y bueno, el problema es que la exposición real diaria de la población no es a sustancias individuales, sino a mezclas. Una ensalada, pues puede tener 10 plaguicidas diferentes según el origen de los alimentos. Si lo añadimos a la exposición a los componentes de cosmética, contaminantes ambientales, pues estamos expuestos a mezclas. Entonces, sí, estas mezclas pueden tener un efecto mayor. Por todo ello, básicamente no se considera que no hay una dosis de exposición segura a estas sustancias y por ello, pues desde las organizaciones ecologistas estamos pidiendo su prohibición. Finalmente quería hacer un pequeño comentario al hecho que las mujeres somos más vulnerables. Hay una diferencia de género en la exposición a tóxicos, en la exposición a estas sustancias, pero a tóxicos en general. Las mujeres somos más vulnerables por varias razones, por diferencias biológicas. Tenemos metabolismo diferente que los hombres, tenemos unas hormonas evidentemente diferentes, tenemos patologías diferentes, el hecho de la maternidad que hemos comentado. Hay desigualdades en la atención sanitaria, los protocolos están desarrollados generalmente para varones. Nuestros hábitos, bueno, esto es todo un tema que considero muy interesante, que en el blog podéis encontrar más información porque hay muchos grupos en España que están trabajando este tema. Los efectos sobre la salud de estas sustancias están recopilados en distintos informes de la OMS, de la Agencia Europea de Medio Ambiente o de la Comisión Europea, que podéis encontrar enlazados en nuestro blog. Creo que Carlos ha mencionado casi todos, yo quizá añadiría la importancia de las enfermedades metabólicas. Seguramente que Pilar hablará de los trastornos del sistema neuroinmunológico, pero la epidemia de obesidad infantil, por ejemplo, también está relacionada con la exposición prenatal a estos tóxicos y por eso serían importantes campañas de información para reducir la exposición durante la juventud y durante el embarazo a estos tóxicos. Entonces, bueno, lo dejo aquí porque creo que me he pasado de tiempo y aquí tenéis el blog que os comento. Gracias. Buenas tardes, bueno, muchas gracias a la Fundación VivoSano y también a todas las personas que están escuchando este webinario tan interesante, que espero seguir haciéndolo igual de interesante o incluso más. Yo como clínica realmente, después de haber estado escuchando, ¿no?, pues cómo pueden afectar los tóxicos antes del embarazo, durante el embarazo y todo lo que también nos ha estado comentando Dolores, a mí me toca hablar de lo que serían los tóxicos y los signos y síntomas y enfermedades que van a provocar en la infancia. Me gustaría, por favor, que pusierais la charla que tengo preparada. Bueno, aquí como vemos, realmente los tóxicos pueden afectar en cualquier momento del desarrollo, como vemos en la preconcepción y concepción, ya se ha hablado sobre eso, también lo que puede afectar a las madres, a los padres, la placenta, el feto en el periodo perinatal y vamos a hablar ahora de lo que sería en las diferentes etapas recién nacidos, bebés, niños y adolescentes. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? En los recién nacidos, por ejemplo, de madres alcohólicas o expuestas a xenobióticos, en el periodo del embarazo pueden nacer algunos de estos niños con síntomas de retraso, de irritabilidad. Tóxicos como, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el benceno, son incluso más elevados en los recién nacidos que en las madres, es decir, que las propias madres se liberan de estos tóxicos y son secuestrados por los niños. Esta alta concentración sugiere una de las razones por las que la carga corporal total de la sociedad en conjunto va aumentando con cada nueva generación y explica en parte este aumento y severidad, por ejemplo, de enfermedades como la sensibilidad química. Siguiente, por favor. Vemos las alteraciones que nos podemos encontrar, por ejemplo, la afectación del trato gastrointestinal, la afectación de la piel, del sistema respiratorio y del sistema endocrino. Con respecto a las alteraciones gastrointestinales, podemos ver, por ejemplo, la candidiasis. La candidiasis puede proceder de la vagina materna o de la supresión inmune en el recién nacido provocada por los propios xenobióticos, es decir, por los propios agentes tóxicos a los que está expuesta. La presencia de candidiasis en el recién nacido va a sugerir sensibilidades tempranas a químicos o a alimentos. Los cólicos y otras molestias digestivas tan frecuentes en estos bebés, las causas pueden ser varias. Por ejemplo, si la madre que amamanta al recién nacido tiene algunas sensibilidades y sigue tomando estos alimentos, el niño puede tener cólicos debido a la sensibilización trasplacental previa. Por ejemplo, una madre con sensibilidades anteriores puede transferirlas al recién nacido a través de la leche materna, lo que puede provocarle al niño molestias digestivas. La sensibilidad puede aparecer cuando ocurre a la vez el destete y la introducción también de alimentos sólidos. Al empezar a introducir todos estos alimentos, los niños pueden empezar a tener sensibilidades y cualquier tipo de reacciones a cualquiera de ellos. Además, regurgitaciones, vómitos, exceso de babeo, van a reflejar con frecuencia una intolerancia del recién nacido a diferentes fórmulas o sensibilidades incluso a la leche materna. Los alimentos que normalmente más sensibilizan al recién nacido suelen ser la leche de vaca, maíz, trigo y soja. Con respecto al estreñimiento y diarreas, algunos recién nacidos también tienen estreñimiento y diarrea, que puede ser consecuencia de las fórmulas o bien déficits de enzimas, sobrecarga de xenobióticos o insuficiencia pancreática leve a veces. Con respecto a la piel, es muy frecuente erupciones eczematosas, forúnculos, eczemas, a menudo se deben sobre todo a sobrecargas tóxicas que provocan el mal funcionamiento de los sistemas, tanto inmunes como no inmunes, es decir, la fase 1 y la fase 2 de desintoxicación, pudiendo dar lugar a sensibilidad secundaria también a alimentos, a inhalantes biológicos, causando a veces disfunción vascular e inflamación. La dermatitis seborreica, que también es muy frecuente, a menudo su causa puede ser por una sobrecarga de tóxicos o bien de alimentos. El eczema puede ser de origen alimentario o químico, así como también provocado por inhalantes biológicos. A veces se suelen exacerbar en invierno y en verano y la mayoría de estos casos se van a resolver mediante el tratamiento que luego más adelante hablaré de una manera muy resumida porque tenemos muy poco tiempo, pero lo más importante que podemos hacer en lugar de tratar a estas personas dándole más fármacos, sino evitando muchos tóxicos que están en su entorno. La dermatitis atópica también suele deberse a hongos, alimentos o a químicos. Entrando ya en el aparato respiratorio, la frecuente congestión nasal crónica, tos recurrente, infecciones respiratorias, pueden tener su origen en una supresión del sistema inmune por una sobrecarga también química. La fibrosis quística, que a menudo niños con fibrosis quística van a tener infecciones recurrentes de pulmón y de los bronquios. Se puede ahorrar muchísimo a estos niños realmente si hacemos esta evitación de tóxicos, muchas que se produzcan muchas de estas infecciones que van unidas a esta fibrosis quística. Con respecto al sistema endocrino, en los recién nacidos se pueden producir anomalías endocrinas de leves, que pueden ir de muy leves, moderadas a incluso muy severas. Y suele ser como resultado también de sensibilidades químicas o alimentarias. También son frecuentes los problemas de obesidad. Pásame la siguiente, por favor. Vemos que hay recién nacidos sensibles extremadamente difíciles de tratar. Muchos de ellos tienen sensibilidad química. Ignorarlo realmente va a llevar a un fracaso del tratamiento. Los efectos de los tóxicos en los niños son extensos y poco considerados normalmente por la comunidad médica en general, por el desconocimiento que hay sobre estos temas. Estos efectos pueden ser muy sutiles y variados. Y pueden ir desde hiperactividad, pereza, apatía o bien problemas incapacitantes que afectan a sistemas en general como el cardiovascular, gastrointestinal, dermatológico, respiratorio, geniturinario, auditivo o visual. Muchos de estos niños, incluso que se pueden manifestar con pereza, con apatía y que muchas veces parece que es un problema de la edad, lo que tiene que ver es sobre todo por los tóxicos. Si se realiza esta evitación de tóxicos, muchas veces estos comportamientos van a cambiar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Vemos ahora, una vez que hayamos visto a los recién nacidos, vamos a ver los bebés. ¿Me pasas la siguiente? Esto serían los niños de dos meses a dos años de edad y pueden verse muy afectados por una sobrecarga ambiental, produciendo molestias gastrointestinales, infecciones respiratorias recurrentes y o hiperactividad. Suelen mejorar evitando todo aquello que les va a producir sobrecarga. La siguiente, por favor. También vemos que estos bebés pueden tener afectado el tracto gastrointestinal, la piel, el sistema respiratorio, el oído, la neurología y el comportamiento. Con respecto al tracto gastrointestinal, podemos ver que algunos bebés pueden tener diarrea, estreñimiento, gases, calambres y pueden ser debido con gran frecuencia a una sobrecarga también tóxica. Con respecto a la piel, eczemas, piel seca, escamosa, son los principales problemas dermatológicos en los bebés y los de que desencadenantes suelen ser la leche, la levadura, pero también con gran frecuencia el formaldehido. El aparato respiratorio puede aparecer con gestión nasal, aislada o bien acompañada también de goteo postnatal, tos, estornudos crónicos, enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Cada una de estas entidades puede tener su origen en una sensibilidad química, alimentaria o inhalantes. El oído, hasta los 2 o 3 años de edad, los niños pueden desarrollar otitis media recurrente y problemas en el oído medio, algo tan frecuente como suele ocurrir. Estos problemas suelen explicarse normalmente por la presencia de sensibilidades o también sobrecargas químicas. Se deben de tratar evitando los tóxicos en lugar de dar corticoides o de dar todo tipo de fármacos que lo que van a hacer es aumentar incluso la carga tóxica que ya en estos niños está muy aumentada. Con respecto a la neurología y el comportamiento, muchos niños son excesivamente activos, se mueven constantemente, son propensos a los accidentes, a veces tienen pataletas o muerden. Dichos comportamientos son inestables, dándose frecuentes cambios de humor. Estas reacciones son debidas normalmente con frecuencia a sobrecarga de tóxicos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica hemos tenido algún caso, en el caso de una niña fue realmente muy llamativo, que se le estaban haciendo unos test de sensibilidad, probándole unas diluciones para averiguar exactamente a qué sustancias reaccionaba y fue curioso, era una niña muy tímida, una niña muy vergonzosa, que prácticamente estaba sentada siempre muy tranquila, le dábamos un papel y un lápiz y empezaba a dibujar cosas, una casita, unas florecitas. Entonces, probamos una de las diluciones, fue a los garbanzos. Entonces, empezamos a probar para ver si ella tenía alguna reacción a los garbanzos. En ese momento, la niña, cuando empezamos con la dilución de concentración mayor, que era un 3, bueno, la niña empezó a tener unas reacciones muy severas, empezó a morder al enfermero, a pegar pataletas, a pegar gritos, a empezar a pintar monstruos en el papel en lugar de esas florecitas y esas nubes, ¿no? Y realmente fue algo tan asombroso, tuvimos que calmar a la niña, tuvimos que sacarla fuera y tuvimos que seguir poniendo otras diluciones hasta encontrar el punto de neutralización en el que la niña dejó de reaccionar. Cuando hablamos con la madre, la madre efectivamente decía que de vez en cuando esta niña tenía pataletas en su casa, que daba golpes, que no sabía que mordía a su hermano y jamás pensaron que fuera así. Le dijimos que a partir de ese momento observara a ver si la niña, cuando tomaba garbanzos, realmente tenía esas reacciones y así fue. Es decir, esto puede ser tanto exposición a algunos alimentos, que hay algunas reacciones bioquímicas que lo pueden producir, como también exposición a muchos tóxicos. A partir de los años 90 se ha venido relacionando también el incremento en los trastornos del espectro autista con la intoxicación por metales, ya desde la etapa prenatal, tratamientos dentales con amalgamas, ya en la madre embarazada, por intoxicación con mercurio por comer pescados durante el embarazo, como ya se ha comentado. En el caso, por ejemplo, de los problemas de incompatibilidad del ARH, cuando la madre embarazada recibe la vacuna, que contiene también el timercurio. Igualmente, después del nacimiento, por la aplicación de vacunas que también contienen el timercurio o aluminio, etc. Todos estos nuevos factores de riesgo van a explicar el considerar la nueva etología de los trastornos del espectro autista, que no solamente ya se ve que tienen un origen genético e inmunológico, sino un gran componente ambiental, encontrándose por todos estos factores que los niños tienen una sensibilidad especial por los metales pesados, como el plomo, mercurio, cadmio y, por ejemplo, también el aluminio. Bueno, ¿me pasas la siguiente, por favor? Pasamos, ya hemos visto los recién nacidos, no, perdón, anteriores ya hemos visto recién nacidos, hemos visto los bebés, ahora vamos a pasar a los niños. Los niños, la siguiente. Los niños entran entre los 2 y los 12 años. Los niños pueden tener una gran variedad de problemas relacionados con problemas respiratorios, de comportamiento, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales y también renales. En las alteraciones gastrointestinales, ¿pasa la siguiente, por favor? Vemos que tienen alteraciones del tracto gastrointestinal, del sistema respiratorio, de comportamiento también. Entonces, con respecto a las alteraciones gastrointestinales, algunos niños pueden desarrollar dolor abdominal, sobre todo de naturaleza espástica, además también de vasoespasmos periféricos. Con respecto al aparato respiratorio, bronquitis y asma es lo que suele ser más frecuente. Muchos niños con bronquitis o asma son tratados con esteroides sin tener en cuenta, sin embargo, las causas ambientales que van a mejorar muchísimo su clínica. La tasa de mortalidad por asma ha aumentado en los últimos 20 años. Esto es lo esperado, ya que sabemos que no se investiga la etiología, no se suelen identificar ni eliminar los agentes desencadenantes y se emplean químicos sintéticos también incluso para tratar, lo que va a aumentar también la carga tóxica y el empeoramiento del proceso. Con respecto al comportamiento, por ejemplo, en la UCA, en la Unidad de Control Ambiental, en la Clínica de Dallas, en Estados Unidos, se ven muchos niños con problemas de comportamiento y aprendizaje. Se han hecho muchos estudios y publicaciones que ahora no tenemos tiempo de mostraros, pero que son realmente muy interesantes. Por ejemplo, se vio que más de 400 habían tenido problemas en el colegio, déficit de atención, incapacidad para concentrarse, hipo e hiperactividad. A menudo estos problemas pueden desencadenarse también por sensibilidades, como ya hemos visto antes en el caso de esta niña que os he contado, a alimentos o bien a químicos. Los desencadenantes más frecuentes son el ser la leche, maíz, trigo, formaldehido y algunos otros compuestos también orgánicos volátiles, aunque puede ser realmente cualquier alimento o cualquier tóxico. Cuando los niños comienzan, por ejemplo, a ir a la guardería o al colegio, comienzan a exponerse además, además de a nuevas bacterias y virus, también a tóxicos procedentes de distintas fuentes. Entonces, el ambiente escolar se va a convertir en un verdadero problema. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿La siguiente? Porque no nos da tiempo. A ver, mira, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues aparece en el colegio, entonces empezamos a estar mucho más en contacto, por ejemplo, con perfumes, lacas, desodorantes, con productos de limpieza como jabones, desinfectantes, ceras, por ejemplo, el sistema de calefacción y refrigeración antiguos que están también contaminados por polvo y por hongos, una ventilación inadecuada, productos usados en el aprendizaje como rotuladores, pegamentos, ceras, también juegos, por ejemplo, en parques tratados con insecticidas, acolchado de plástico en el suelo de parques infantiles, hierba artificial también en campos de fútbol, otros juegos, campos electromagnéticos, fotocopiadoras, contrachapado a base de formaldehido, colas empleadas, es decir, como veis, multitud de sustancias a las que el niño va a estar, bueno, expuesto, que ya tienen una cierta carga tóxica y esto va a hacer que en un momento determinado su carga tóxica vaya aumentando hasta que llega un momento en el que, pues como cuando rebosamos, ¿no?, un vaso y ya dices una gota ha rebosado y se produce la ruptura de la homeostasis del organismo y se desencadena la enfermedad. Es curioso como niños, por ejemplo, muchos niños que vienen a la clínica, a la consulta, niños con 5 años, con 6, con 10, con 12 años y te planteas, pero bueno, ¿cómo es posible que realmente estos niños no han vivido el tiempo suficiente como para estar con esa carga tóxica o con unos niveles elevadísimos de diferentes tóxicos? Y esto es precisamente provocado porque ya estamos viendo que incluso la carga tóxica intraútero ya está influyendo, ya está cargando el sistema de este niño, ya está haciendo que la carga tóxica sea muy elevada y que cada vez tenga mayor dificultad a la hora de desintoxicar y llega un momento en el que, por ejemplo, el caso también de una niña, ¿no?, que era su madre, tenía una floristería y con 7 años la llevaba todos los días después del colegio y estaba continuamente expuesta a los pesticidas que estaba utilizando en la floristería. Se le desencadenó muy rápidamente una sensibilidad química porque probablemente ya tenía una carga tóxica muy elevada ya intraútero que venía ya de la madre. Entonces, como hemos dicho, esta contaminación en los colegios puede causar realmente serios problemas y hay que tenerlo en cuenta. Puede retrasar el aprendizaje, puede provocar enfermedades y provocar infecciones recurrentes. La doctora Doris Rapp, una experta pediatra de medicina ambiental que ha venido alguna vez a nuestros congresos, hizo un estudio piloto y hace bastantes años en Nueva York, en una consulta, habló con un colegio y con una serie de padres y dijo, bueno, me gustaría que me dierais a todos los niños que realmente tengan malas notas, que tengan problemas de comportamiento, que incluso se les haya expulsado del colegio por su actitud, por su comportamiento, que tengan pereza, que sean vagos. Y se hizo, bueno, y entonces planteó una sala, una sala limpia, un aula limpia donde se utilizaban productos que no tuvieran tóxicos, los profesores iban sin ningún tipo de tóxicos, sin colonias, sin ningún tipo de perfume, no se utilizaban productos de limpieza. Se habló con los padres y se hizo que tomaran los niños comida ecológica también en sus casas. Bueno, durante el periodo de un año estos niños cambiaron completamente. Fueron niños que de suspender empezaron a sacar muy buenas notas, su actitud cambió y realmente fue un estudio muy interesante que está incluso publicado. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, vemos ya en los adolescentes, hemos visto ya por último los adolescentes. En los adolescentes, debido a la inestabilidad emocional que trae a veces la pubertad, el médico puede encontrar dificultades a la hora de discernir problemas en un adolescente que se produzcan y que sean parte de su desarrollo o que sin embargo resulten de las posiciones tóxicas. Es muy difícil distinguirlo, sobre todo por el desconocimiento, el gran desconocimiento que hay de los médicos en general y de los pediatras, sobre todo, no tener en cuenta este tipo de cosas. Nunca en la anamnesis se tiene en cuenta la carga tóxica, el ambiente que tiene en su vivienda, todo ese tipo de cosas y sería realmente algo muy, muy importante para poder saber diagnosticar. El diagnóstico de tratamiento, por lo tanto, un adolescente puede ser bastante complicado y bastante problemático. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? El tratamiento sería muy largo realmente, ¿no? Pero bueno, esquemáticamente, pues lo más importante es hacer un control ambiental, por supuesto, evitando las sustancias desencadenantes, bien sean inhalantes, alimentos, sustancias químicas. Dieta rotatoria es evitar que los alimentos no se coman con mucha frecuencia, es decir, si yo tomo el lunes arroz, no debería devolvermelo a tomar hasta el viernes o el sábado, dejando de tal manera que el cuerpo no se vuelva a sensibilizar ese alimento. Hay muchísimas personas, sobre todo aquellas que tienen una cierta predisposición a padecer una sensibilidad química por una carga tóxica, que cuanto más se repite la exposición de algo, incluso de un alimento, va a hacer que sus sensibilidades vayan aumentando. Por lo tanto, es muy importante rotar esos alimentos, no repetirlos. Por supuesto, alimentación ecológica, tratar sensibilidades de inhalantes, alimentos también y químicos, con pruebas de test de sensibilidad, buscar su punto de neutralización y darle luego las diluciones adecuadas para que puedan empezar a desensibilizarse a todos estos productos. Y, por supuesto, también apoyo nutricional para ayudar también a la desintoxicación de esa carga tóxica con la que ya normalmente viene muy aumentada. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, en resumen, las patologías más frecuentes que nos podemos encontrar. Podemos ver asma, alergias, hiperactividad, intolerancias alimentarias, trastornos del espectro autista, también obesidad, que aquí no está puesto, también es realmente muy, muy importante. Todas estas alteraciones, estas patologías están consideradas un problema epidémico por muchos pediatras, pero, sin embargo, hay un gran desconocimiento. Y por eso, cuando la Asamblea Parlamentaria en el año 2009 dice que la medicina ambiental debería ser una especialidad realmente transversal que enriqueciera todas las especialidades, si tanto el pediatra, el neurólogo, el endocrino, conocieran que hay multitud de sustancias tóxicas que están generando muchas patologías, realmente, bueno, pues ayudaríamos si el sufrimiento de las personas sería muchísimo menor. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Creo que ya estoy terminando. Los tóxicos más frecuentes, bueno, pues serían fragancias, el aspartamo, el bisfenol A, colorantes, formaldehido, piretrinas, que es un tipo de pesticidas, glutamato monosódico, talatos, compuestos orgánicos volátiles, pesticidas, órgano, clorados y órgano fosforados, parabenes, tetracloretileno, y una infinidad más de listas que aquí no nos cabrían, pero quizá estos serían los más frecuentes. Creo que ya no quedan más. ¿Me pasas la siguiente? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya me he pasado del tiempo, así que, bueno, muchísimas gracias, espero que os haya interesado. Bueno, pues se les espera que estén breve, en muy breve tiempo, ahora se está en fase de iniciar la revisión, la maquetación, las ilustraciones que se le van a hacer al libro, pero vamos, esperamos que no tengamos el tiempo, no hay una fecha concreta, pero en cuestión de muy poquito, pues habremos sacado este libro, que esperemos que sirva a las mujeres embarazadas, para informarse, también a mujeres embarazadas, también a profesionales, que pueden estar vinculados a esta cuestión, porque la verdad es que no se está dando mucha información, a pesar de la importancia que tienen los temas ambientales. La propia Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cuatro enfermedades y muertes en el mundo tienen que ver con el medioambiente. Dentro del medioambiente, la contaminación química es un factor importante, especialmente en algunos países, en algunas poblaciones, en algunas profesiones, etcétera. Son temas muy importantes que nos están teniendo en cuenta y entendemos que en este sector de población, que es precisamente el más sensible a los contaminantes, que son las mujeres embarazadas, los datos que aportamos en este libro, que está muy fundamentado, tiene cientos de referencias científicas, sirvan para incrementar esa conciencia en las mujeres embarazadas, porque hay que asumir un papel activo. No se puede tener solo una fe ciega en lo que nos digan las empresas o las autoridades cuando adquirimos un producto, por ejemplo, porque hay deficiencias en los sistemas de control y cada ciudadano tiene que tener también, aunque sea un mínimo conocimiento, acerca de una serie de cuestiones para adoptar medidas preventivas. Bien, el libro no se basa, no es un libro que hayamos centrado en otro tipo de contaminación más que en la contaminación química. Entonces, dar respuesta a esa pregunta sería algo que se saldría de la cuestión del libro. Básicamente, lo que hablamos es de contaminantes químicos. Hay otro tipo de influencias sobre el feto y el embrión, como son las radiaciones ionizantes, como son las radiaciones no ionizantes, campos electromagnéticos, etcétera. Sobre eso hay estudios, pero no es el ámbito de mi trabajo. Y yo, del ámbito de mi trabajo, que es el tema de los contaminantes químicos, prefiero no moverme. Para dar una respuesta adecuada debería consultar fuentes, estudios científicos, ver hasta qué punto hay datos al respecto. Y en este momento no los tengo. ¿Qué es lo que se dice en el propio libro? ¿Qué es lo que se dice en el propio libro? Es muy importante que el libro se haya antes del corazón. Bueno, está este refrán castellano que dice que las prisas son malas consejeras. Y eso es así. Es muy importante actuar con templanza y entonces es bueno que el libro se lea con antelación para ir adoptando medidas de manera tranquila, sosegada, poco a poco. Y además para digerir los datos adecuadamente. Porque si una mujer embarazada de repente empieza a ver que hay sustancias químicas que a lo mejor ella no lo sabía, que producen una serie de efectos, eso le podría producir en algún caso cierto desasosiego que no es nada aconsejable. Lo primero es que hay que tomar medidas desde antes del embarazo y leer las cosas desde antes del embarazo y tener una visión templada del tema para adoptar medidas de manera sosegada. Ámbitos en los que se puede actuar importante, por ejemplo, es la alimentación. Es un eje muy importante. Ver qué se está comiendo, si es, por ejemplo, un producto ecológico o no, si puede tener residuos de pesticidas o no. Ver si un pescado, por ejemplo, puede contener o no una serie de contaminantes como el mercurio y otros. En el libro se habla de esa cuestión. También, muchas veces, no solamente los contaminantes que puede venir en el propio alimento, sino los que se le pueden añadir, por ejemplo, porque calentemos en un táper, en el microondas, un producto determinado, o determinadas sartenes antiadherentes que pueden añadir contaminantes. Las grasas, las grasas pueden ser, porque muchos tóxicos son lipofílicos, sienten amor por las grasas y se acumulan en ellas. Pueden ser un receptáculo de contaminantes, evitar grasas animales en exceso también es otra cuestión importante. Pero, en realidad, los ámbitos de actuación no se puede decir que os quiero unos cuantos solamente. Podemos decir, pues no usar pesticidas domésticos en casa. Cuidado con los ambientadores. Cuidado con el trabajo. Es decir, al final es una suma de factores que son todos ellos los que hay que tener en cuenta. Siempre con templanza. Porque vivimos en una sociedad invadida por la química sintética. Va a ser muy difícil evitar todos los tóxicos, es más bien imposible. Pero de manera templada, sin ponerse nerviosos, sin hipocondrias, sin cuestiones de exageración, por lo menos podemos adoptar una serie de medidas que en el mundo se dan para reducir esas exposiciones y de esa manera reducir también los posibles riesgos que pudieran existir. Sí, bueno, no todos los tíquets, pero casi todos. Es en el papel térmico, se utiliza como un revelador. El tíquet pasa por una, la maquineta, lo que haces a través de calor, saca la impresión. Entonces hay una cara que está empapada. Mira, tengo aquí un tíquete, no sé si lo veréis. Pues la parte de atrás no lleva, pero la parte de delante, veis un polvillo blanco, pues todo esto está impregnado de bisfenol A o de bisfenol S, que también de varios bisfenoles. Entonces hay una restricción que empezará dentro de unos años a este uso, pero de momento está permitido su uso. Entonces, si no eres como cajera, la recomendación que se hace en varios países es usar guantes. Y como consumidor, consumidora, pues intentar no tocar o tocar lo menos posible la otra cara y desde luego no dársela a los niños, que a veces ves en los supermercados que le das el tíquete a la, familias que le dan el tíquete de la compra a los niños y lo meten en la boca. Pero bueno, con no tocar la otra, la parte donde está impresa, pues reducimos la exposición. Respecto de los ambientadores, ha habido, por ejemplo, estudios que se han publicado, informes que se han realizado, por ejemplo, por la BEUC, que es la Asociación Europea, la Oficina Europea de Asociaciones de Consumidores, de todas las asociaciones de consumidores europeas, en España también la OCU. Luego la OCU por sí misma ha publicado también algunos informes donde se han analizado los contenidos de algunas asociaciones sustancias, sustancias que en algún caso podrían ser cancerígenas, alergénicas en algunos ambientadores, ¿no? Entonces, bueno, en los ambientadores puede haber, en algunos ambientadores puede haber una larga lista de sustancias, ¿no? Y con independencia de qué ambientador concreto, yo lo que sí invitaría a los que nos están viendo y escuchando es a que vean las etiquetas de muchos de ellos, ¿no? Y entonces verán cómo en estas etiquetas se hacen una serie de advertencias. Por ejemplo, se dice no usar en lugares que no estén bien ventilados. Cabe preguntarse si en invierno un hogar cerrado, o saber si están bien ventilados esos hogares. Otra indicación que suele venir en las etiquetas de muchos ambientadores es no respirar los aerosoles. Bien, bueno, ¿por qué dice eso la etiqueta? En cualquier caso, yo iría, y es lo que tanto en Hogas en Tóxicos, en la web, en el libro, como en este libro de embarazo, a soluciones alternativas. Es decir, un ambientador lo utiliza a alguien normalmente para camuflar un olor. Bueno, pues el sentido común dice que mejor es eliminar la fuente del olor. También hay otras opciones. Se puede establecer bandejas con bicarbonato, que absorben los olores. Se pueden distribuir por la casa ramilletes con plantas aromáticas. Hay algunas plantas, como la canela, etcétera, que se ponen a hervir y distribuyen un olor muy grato por todo el hogar. Ventilar bien la casa, una casa bien ventilada, es más difícil que pueda tener un olor desagradable. Y hay muchas opciones. En lugar de utilizar unos ambientadores sintéticos que pueden contener una serie de sustancias que van desde talatos hasta muchos otros contaminantes, fragancias sintéticas, etcétera. Y además es un problema general, no solamente de los ambientadores, sino de muchos productos. Que realmente es que no sabemos lo que hay en su composición. Si uno mira la etiqueta de un ambientador, a lo mejor verá que pone hidrocarburos o fórmicos. Puede ser infinidad de sustancias y no existen, ¿no? Pero es todo de casi nada más. Hay unas leyes de secreto comercial que no obligan, sino al revés. Hacen que las empresas no tengan que informar. Muchas veces ni siquiera las administraciones de qué sustancias concretas se están utilizando en un producto determinado, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a ver si tenemos que hacer actos de fe ciega en estas empresas y en las administraciones que supuestamente controlan a estas empresas, ¿no? Y ver si está justificado esa fe ciega que estamos haciendo cuando estamos metiendo tantos productos químicos en casa. Probablemente se ha indicado, y especialmente en el embarazo, pues extremar el principio de precaución y tender a reducir esa enorme cantidad de sustancias químicas a las que cotidianamente, sin darnos cuenta, nos podemos ver expuestos. A través de ambientadores o de otros productos. No sé si me preguntaban también sobre otro tipo de productos o solo sobre ambientadores. Con el tema de suavizantes, etcétera, cada aspecto en concreto es un mundo, ¿no? Si uno mira lo que puede haber en un suavizante, lo que puede haber en un ambientador, lo que puede haber en un perfume, lo que puede haber en un producto de limpieza, pues sería empezar y no acabarlo. Pero prácticamente todo, una serie de cuestiones generales, se pueden extender a una serie de productos diferentes. A ver, es una pregunta compleja, efectivamente en casa, tomando medidas como las que estaba hablando Carlos y como las que hemos estado viendo, ¿no? Durante el seminario, pero luego fuera de casa realmente es muy complicado. Pero bueno, medidas como por ejemplo los niños, los bebés, ¿no? Cuando se lava la ropa con suavizante y están pues las 24 horas del día, ¿no? Tumbados muchas veces en las cunas, pegados la carita a las sábanas, oliendo ese suavizante. Que algunas de las sustancias que contienen los suavizantes, alguna de ellas es cloroforma, por ejemplo. Algunas pertenecen incluso a los tóxicos de la docena sucia. Entonces, bueno, pues evitar lavar toda la ropa siempre con agua y bicarbonato, con agua y limón o con agua y vinagre. En tu casa, pues por supuesto, intentar tener también todos estos, no solamente ya los productos de limpieza, sino también pues las siliconas. Hay otras siliconas que son más naturales, que no es barnices, pinturas, etc. Fuera de casa es mucho más complicado porque realmente en el colegio, pues ya hemos visto antes, la exposición es enorme, es imposible prácticamente hacer nada. Nosotros a veces sí que hemos hecho informes en los colegios, hemos llevado pues a los diferentes profesores, incluso a los directores de los colegios, donde, bueno, pues se ha hablado con personas que tienen problemas de sensibilidades químicas para realmente que puedan ayudarles a minimizar la exposición a todos estos productos y efectivamente algunos colegios han respondido bien y se les ha permitido, ¿no? Pero realmente es muy difícil. Pero si tú ya quitas y minimizas todas las exposiciones que tú puedas en tu vivienda, en tu casa, ya harías una gran labor. Bueno, se están tomando medidas pocas, realmente bastante pocas, porque como antes decía también Carlos de Prada, ¿no? El príncipe de precaución que es el que se debería verdaderamente aplicar, pero tristemente todavía hoy día no se utilizan. Nosotros en el proyecto que estamos haciendo, que no te alteren las hormonas, se han, bueno, se han hablado con diferentes ayuntamientos a nivel nacional y se ha conseguido, bueno, pues minimizar, por ejemplo, el uso de pesticidas en parques y jardines, también el que se empiece a introducir la alimentación ecológica, sobre todo en los niños más pequeños en las escuelas. Bueno, se toman medidas, pero realmente muchos de los ayuntamientos están empezando a intentar colaborar, pero es un camino muy arduo, muy lento, difícil y que, bueno, pero que eso no nos tiene que desanimar, sino realmente, pues, bueno, saber que estamos en el camino, que hay que hacerlo y que hay que luchar por ello y que poco a poco estoy convencida de que se, sobre todo como iniciativas como esta, ¿no?, que dan esta información que poco a poco, pues, se van a empezar a tomar cada vez más.